¡Susususususususus! ¡Gran Vida Patronal! ¡El honor a Santa Rosa de Lima! ¡Yama 2024! ¡Invitan el Capitán Profesor Miller Zulka! ¡Y la estandarte Sonia Carrera! ¡Miercoles 28 de agosto! ¡Purito Corazón Catac! ¡Y Gran Salva! ¡Jueves 29 de agosto! Recepción de la orquesta, Nueva Generación Juvenil de Pampas Chico. Gran quema de un castillo hexagonal. Soy la hoja de estrendeta. Llega Javier Dolores. ¿Qué te importa si yo te amo, si yo me vuelco a inspirar? La despampanante, Silvia Garay. Este viernes 30 de agosto, Día Central. Una de la tarde, Gran Pinquichada. Cuatro de la tarde, Gran Baile General. Con la banda, Purito Corazón Cata. Sábado 31 de agosto. Gran Tarde Taurina. Ofrecido por la comunidad de Yamak y Comisarios. Domingo 1 de septiembre. Una de la tarde, Gran Entrada a Caballos. Seguido del tradicional Guerra de Caramelos y Huaycapacuy. 2 de septiembre, Despacho. Gran Guayallada. Despedida por las principales calles. Del 28 de agosto al 2 de septiembre. Yamak te espera. ¿Cómo no voy a sufrir por ese mal?